Mi nombre es Janet Chaparro y trabajo hace nueve años en Fundalectura. Queremos recomendar autores e ilustradores colombianos para la primera infancia. El libro que quiero recomendarles es Formas, de la autora e ilustradora Claudia Rueda, colombiana. Formas es una historia contada a partir de las imágenes, es una historia que no tiene texto y que básicamente parte de una forma y esa forma se va modificando por las circunstancias. Es una historia larga, pero que en ningún momento se cae. Al contrario, mantiene la expectativa del lector. Este libro se llama Rana, concebido por María Paula Borlaños. Rana básicamente cuenta la historia de un niño que quiere tener una mascota y su mamá no quiere concederle este deseo. Se desarrolla una historia paralela, la de Rana, que quiere ser adoptada por este niño. Camino a casa es un libro de Rafael Yocten y Jairo Huitrago. Cuenta la historia de una niña que tiene que hacerse cargo de la casa, de criar a su hermano. Es un tema muy cercano a nosotros y a pesar de ser duro, conmovedor, es una historia que al final el personaje nos deja mucha esperanza y es una historia conmovedora, es una historia fuerte, pero el personaje logra dejarnos algo muy esperanzador. Jacinto y María José definitivamente es un libro muy especial. Habla de nuestros niños del Pacífico, de esta región, de las selvas, de las chalupas y de la vida cotidiana en una región tan bonita como esta. Bebe Su es un libro informativo para niños de 5 años en adelante. Este libro lo hacen Javier Cajiao y Lucho Rodríguez, dos autores colombianos. Nos habla básicamente de algunas especies de animales latinoamericanas, mostrándonos contextos muy sugerentes y con ilustraciones impactantes acerca de estas especies. Javier Cajiao y Lucho Rodríguez